El unboxing del Macbooker va a ser mi ordenador personal. Lo tengo que pedir por encargo porque le he puesto un procesador i5, le he subido la RAM y le he subido la memoria de almacenamiento. Y bueno, tenía muchas ganas de abrirlo y quería compartirlo con vosotros. Vamos a empezar. Ahora sale bien. Aquí tenemos el tirado que nos lo pone Apple porque así es más cómodo Vamos a sacarlo. No pesa mucho, es muy ligero. Ahora vemos lo que hay dentro de la caja. Quitamos esto. Mirad que envoltorio le pone Apple. Lo cuida mucho. La verdad es que el packaging se lo curra bastante. Seguimos con lo que hay dentro de la caja. En la caja nos vamos a encontrar el cargador USB tipo C por Thunderbolt. Y bueno, aquí está el cargador, el enchufe que va a la red. Y nada, como podéis ver, bueno, vamos a quitar esto y así lo veis. Es tipo C, ¿de acuerdo? Ya sabéis que Apple está apostando mucho por el tipo C. Esperemos que lo saquen también los nuevos iPhone. Y podéis ver cómo empezar a utilizar vuestro Mac para los que nunca habéis utilizado uno. O sea, vamos, que se hay nuevos en Mac. ¿Vale? Como podéis ver, este Mac trae dos conectores. ¿Vale? O sea, necesitaréis un adaptador si queréis conectar un pendrive o un cable HDMI. ¿Vale? Y bueno, ahora vamos a lo importante que es enchufar el ordenador. Vale, ahora vamos a empezar con el ordenador. ¿Vale? Vale, nos conectamos a la red Wi-Fi. Ponemos la contraseña. Vale, ahora tengo que poner mi Apple y el vídeo, ¿de acuerdo? El correo de iCloud no lo puedo utilizar mucho. Yo utilizo Gmail. Vale, ahora que me acaban de enviar un correo. Vale, el Mac adapta automáticamente a la visualización de los colores de la pantalla, a las distintas condiciones de luz ambiental. Puedes cambiar el estado justo cuando quieras en el panel de pantalla de preferencia del sistema. A ver, yo normalmente tengo el truco no activado, ya sea en el iPad o en el iPhone, porque cuando a lo mejor voy a la cama, se adapta automáticamente, como en la habitación está oscuro, se adapta automáticamente y no tengo ahí el refrojo del buen... ¡Para! ¡Qué moleta! O sea que yo lo he activado. Y este es el unboxing del MacBook Air 2020. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto.